Mi corazón está completo contigo Le has dado mi vida sentido Eres mi tesoro, mi más fuerte motivo De respirar, creer y volver a caminar Mi todo te daré de alguna manera Te quiero corresponder Vivir para ti, vivir para ti Siempre, siempre estarás De la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás Tu favor me cubrirá Siempre, siempre estarás De la mano tú me llevarás No me dejarás Conmigo tú estarás Mi corazón está completo contigo Le has dado mi vida sentido Eres mi tesoro, mi más fuerte motivo De respirar, creer y volver a caminar Y todo te daré de alguna manera Y todo te daré de alguna manera Te quiero corresponder Vivir para ti Vivir para ti Vivir para ti Conmigo tú estarás Conmigo tú estarás Si estás conmigo yo no veo temerle nada Es mi refugio, mi amor en tu amor Es mi refugio, es tanto amor en tu morada Confiada viviré Con tu paz descansaré Takia Siempre, siempre, siempre estarás De la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás Tu favor me cubrirás Siempre, siempre estarás De la mano tú siempre me llevarás No me dejarás Conmigo tú estarás Mi corazón está completo contigo Le has dado mi vida sentido Quiero saber ¿Cuál es el motor Que mueve tu amor Para que sea tan intenso? ¿Qué es lo que tengo que me amas tanto? Que aunque tantas veces he fallado Y me has perdonado No sé Es más grande que un planeta Es más bello que una estrella Agradezco tanto que te fijas de mí Y quiero adorarte Porque mi alma es incansable Cada día quiere Agradecerte más Y darte toda gloria Brindarte toda honra Porque a ti te pertenece Siempre No sé No sé Es más grande que un planeta Es más bello que una estrella Agradezco Agradezco tanto que te fijas de mí Y quiero adorarte Y quiero adorarte Y quiero adorarte Porque mi alma es incansable Cada día quiere Cada día quiere Agradecerte más Y darte toda gloria Brindarte toda honra Porque a ti te pertenece Siempre Siempre Quiero Quiero saber ¿Cuál es el motor Que mueve tu amor Para que sea tan intenso? Como abrigo alrededor de mí Me protege Con su amor Sus brazos Columnas En mi habitación No temeré Lo que pueda venir En la roca firme estoy En la roca firme estoy Cantaré A tu nombre Dios altísimo Te alabaré Con todo mi corazón Con todas mis fuerzas Cantaré 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 A tu nombre Oh Señor A tu nombre Oh Señor Viento que sopla Esperanza sin igual Ancla de mi alma En la tempestad En la tempestad Cantaré Cantaré A tu nombre Dios altísimo Te alabaré Con todo mi corazón Con todas mis fuerzas Cantaré Cantaré A tu nombre Cantaré Oh Señor Cantaré A tu nombre Dios altísimo Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Tu nombre Oh Señor Tu nombre Oh Señor Cuando mi corazón moría de sed Fuiste tú esa lluvia Que refrescó mi alma Y fortaleció mi fe Cuando intenté huir para escapar La difícil tormenta Me diste una canción que me invitó a creer Así eres tú, tú, tú Pones lo que falta Sabes cómo conquistarle a cualquiera el alma Jesús Tu belleza conquistó mi corazón En la herida de tus manos encontré mi salvación Yo jamás imaginé que fuera así Demasiado amor Demasiado amor Exagerado amor Exagerado amor Por mí Cuando necesitaba tanta atención Todos me ignoraron Más tú te acercaste y me mostraste Amor Cuando todo intenté Y nada funcionó Y se agotaban Mis fuerzas Tu mano se extendió Y me invitó a seguir Si eres tú, 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 tú Tú eres lo que falta Tú sabes cómo conquistarle a cualquiera el alma Jesús Jesús Tu belleza conquistó mi corazón En la herida de tus manos En la herida de tus manos encontré mi salvación Yo jamás imaginé Yo jamás imaginé que fuera así Demasiado amor Demasiado amor Demasiado amor Demasiado amor Exagerado amor Exagerado amor Exagerado amor Por mí Tu belleza conquistó mi corazón En la herida de tus manos En la herida de tus manos encontré mi salvación En la herida de tus manos encontré mi salvación Yo jamás imaginé que fuera así Demasiado amor Demasiado amor Demasiado amor Exagerado amor Exagerado amor Por mí Aso mis ojos A lo lejos mirar Aquello que voy a conquistar Por fe yo Yo lo sé, que lo voy a lograr Saco mi espada, listo para pelear La batalla sé que dura será Mas no temeré, si él conmigo va Por ver, para Dios grandes cosas Yo voy a hacer y venceré Por ver, como el águila yo moraré Si retroceder, yo me levanto en fe Yo convencido soy y creeré Alzo mis ojos a lo lejos mirar Aquello que voy a conquistar Por fe yo lo sé, que lo voy a lograr Saco mi espada, listo para pelear La batalla sé que dura será Mas no temeré, si él conmigo va Por ver, para Dios grandes cosas Yo voy a hacer y venceré Por ver, como el águila yo moraré Si retroceder, yo me levanto en fe Yo convencido estoy y creeré Yo me levanto en fe Yo me levanto en fe Yo lo consigo, si él conmigo va Por ver, para Dios grandes cosas Yo voy a hacer y venceré Yo voy a hacer y venceré Y venceré Por ver, como el águila yo moraré Si retrocederé Si retrocederé Yo me levanto en fe Yo convencido estoy y creeré Yo me levanto en fe Yo convencido estoy y creeré Por ver, como el águila yo sé Lo que he sorprendido, me levanto en fe Cuán dulce amor no se rindió y entregó todo de sí Cuán dulce amor que coronó con salvación todo en mí No le importó, no se rindió, todo llevó todo por mí Todo entregó, todo rindió, todo lo dio, todo por mí Cuán dulce amor Cuán dulce amor Cuán dulce amor No se rindió y entregó todo de sí Cuán dulce amor que coronó con salvación todo en mí No le importó, no se rindió, todo llevó todo por mí Todo entregó, todo rindió, todo lo dio, todo por mí Cuán dulce amor 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 Ejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Siempre están en mi mente Me duele el corazón Y pido a Dios por su perdón Mi gente Cómo se pierde mi gente Muriendo valentamente Yo sueño un día Ver la libertad al amanecer ¿Qué le pasa a mi gente hoy? Es como se han perdido el corazón Se ha pagado ya el amor Que un día esta ciudad unió Y la vida ahora No tiene valor Y por nada te la quitan De repente De repente No hay nada malo en querer Dinero hacer, pero el pobre Esta soñando con hacerlo Fácilmente Fácilmente Y los de arriba Los que tienen el poder Se les ha olvidado Porque se les puso al frente De la gente Mi gente Cómo me duele mi gente Siempre están en mi mente Me duele el corazón Y pido a Dios por su perdón Mi gente Cómo se pierde mi gente Muriendo valentamente Muriendo valentamente Yo sueño un día Ver la libertad al amanecer Cómo se derrama sangre Y no sé, y no sé Cómo hasta tus amigos te mienten Ponles algo de dinero en frente Enfrente Se me ahoga en llanto el corazón Al pensar en los niños Que los matan en el vientre De las adolescentes De las adolescentes Y el clamor de la sangre Va elevándose hasta el trono Del Señor Fin de justicia Desconsoladamente Mi gente Mi gente Cómo me duele mi gente Siempre están en mi mente Me duele el corazón Y pido a Dios por su perdón Mi gente Cómo se pierde mi gente Muriendo valentamente Yo sueño un día Ver la libertad al amanecer Cada día en la calle vivo el mismo drama Otro más que en la esquina Recibió una bala Otra madre que su corazón se derrama Le quitaron a su hijo el que más amaba Llenándose las cárceles Muchos lamentándose Pero cuando salen no valoren ese chance Ahora salen con más trucos que antes La cárcel es una escuela elegante La culpa es del sistema penitenciario No busca ayudar ni corregir al presidiario O es el individuo que no hay forma de arreglarlo Que desde lo profundo su conciencia se ha dañado Solo me queda orar Y esperar Que esta canción alguien la pueda escuchar Y me ayude a hacer algo Mi gente Cómo me duele mi gente Cómo me duele mi cáncer Ni que semesta en mi mente No puede escuchar en mi mente Me duele el corazón y pido adiós por su perdón Mi gente, como se pierde mi gente, muriendo mal en la mente Yo sueño un día ver la libertad al amanecer El reloj, el reloj, el reloj, el reloj Terce en cielo Como mal en mi gente A veces siento estar tan lejos Y la distancia está solo una oración A veces quiero estar más cerca Y la distancia está en mi corazón Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Que la distancia sea cortada Que pueda verte y escuchar tu voz Sentir tan cerca y respirar El abrazo que me da la paz Que la distancia sea cortada Que pueda verte y escuchar tu voz Sentir tan cerca y respirar El abrazo que me da la paz A veces siento estar tan lejos Y la distancia sea cortada Y la distancia está solo una oración A veces quiero estar más cerca Y la distancia está en mi corazón Jesús Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Sentirte cerca y respirar El abrazo que me da la paz Que la vista se acortará Que para verte y escuchar tu voz Sentirte cerca y respirar El abrazo que me da la paz Oh 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 Gracias.